Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nahuel Penisi y en este Día Nacional de la Radio quiero saludar especialmente a la Radio Municipal de Florencio Varela, que la verdad me alegra tanto que quedes acá día a día. Les mando un abrazo muy grande a todos. Hola, soy Eduardo Colombo y quiero saludar a la Radio Municipal de Florencio Varela por ser parte de estos 100 años de la radiofonía en la Argentina. Y aprovecho para felicitar y saludar a mis compañeros locutores, operadores, productores, directivos de esa radio por seguir siendo parte de estos 100 años. ¿Qué tal amigos de Radio Municipal de Florencio Varela? Mi nombre es Félix Taylor, mi voz es una de las que identifica la señal de la televisión pública desde hace 16 años. Un placer estar en esta fecha tan particular para los que hacemos radio, que es la celebración de los 100 años, desde el invento de aquel Terémaco Susigny, que en la azotea, los locos de la azotea pusieron en marcha este sueño increíble. Y hoy, en esta época en la que estamos transitando, por supuesto, en los medios de comunicación, un replanteo absoluto de lo que debemos hacer como sociedad y fundamentalmente los comunicadores que vamos a formar para el futuro. Así que en estos 100 años de radio quiero enviarles mi más caluroso abrazo a todos ustedes, a la gente de Radio Municipal de Florencio Varela, una radio que seguramente va a escribirse mucho a través de la historia de la radio cuando se cuente quizás dentro de 100 años. Así que a ustedes como protagonistas también en esta celebración, mi más afectuoso saludo, mi cariño enorme y, por supuesto, arriba a la radio y feliz 100 años. Por supuesto, junto a ustedes aquí en Radio Municipal de Florencio Varela. Chau, chau. Gracias. Hasta cualquier momento. Hola, ¿cómo andan los chicos de la radio municipal? Bueno, acá Jonathan Mato, jugador de badminton de la patria y de la selección nacional. Los quería saludar por el día nacional de la radio a ustedes, chicos, y bueno, y a toda su audiencia. Bueno, espero que pasen un grato día y que disfruten mucho su día. Muchísimas felicidades y que sigan los éxitos como hasta ahora. Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Este mensaje es de felicidades totales a la radio municipal de Florencio Varela porque forma parte de los 100 años de la radiofonía nacional. Un beso gigante para todos. A seguir por más y, por supuesto, reivindicando nuestra profesión, la de los locutores. Siempre. Hola, ¿cómo les va? Soy Valeria Delgado, locutora nacional, recibida en ICER, licenciada en Crítica de Artes. Una alegría poder estar y ser parte de esta celebración por los 100 años de la radio. Es una alegría enorme saberme parte y poder hacerla y también disfrutarla todos los días desde hace tanto tiempo. Quiero saludar, enviar un abrazo enorme a la Radio Municipal de Florencio Varela también, por ser parte de estos 100 años de la radio y por otros 100 más, como mínimo. Bueno, aquí desde Cádiz queremos enviar un gran saludo por el Día Internacional de la Radio a Radio Municipal de Florencio Varela. Y hoy estamos presentando nuestro espectáculo Tangonia, Alicristango Tango, Irma Márquez y Irene Pajal. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo grande! ¡Un fuerte! ¡Muah! Hola, soy Aye de Ciencia Anti-Fake News. Hola, soy Belén de Ciencia Anti-Fake News. Hola, soy Guille de Ciencia Anti-Fake News. Hola, soy Sole Gori de Ciencia Anti-Fake News. Hola, soy Melanie de Ciencia Anti-Fake News. Soy Rocío de Ciencia Anti-Fake News. Y quería mandarle un beso muy grande a la Radio Municipal de Florencio Varela. y les queremos mandar un saludo muy grande a Vero y a todo el equipo de la Radio Municipal de Florencio Varela por los 100 años de la radiofonía argentina. Y agradecerles dejarnos participar todas las semanas para poder combatir la desinformación. ¡Un beso! Hola, gente querida. Aquí, Guille de Tipitos. En el Día Nacional de la Radio les mando un beso enorme a la Radio Municipal de Florencio Varela. Gracias por seguir difundiendo nuestra música. Les mando un beso enorme. Hola, soy Pablo Zucca, operador y coordinador artístico en Radio Metro. Quiero dejar un abrazo grande a Radio Municipal de Florencio Varela en los 100 años de la radio. ¡Hola, hola! Soy Silvio Soldán y quiero saludar a la Radio Municipal de Florencio Varela por ser parte de los 100 años de la Radiofonía Nacional. Un abrazo muy grande, un corte, una quebrada y feliz domingo para todos. ¡Chau! 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 ¡Chau!